Música Que tal amigos de Vox y Lucha, eres Gretano Nos encontramos con esta gran figura independiente como lo es Infierno Negro, la verdad que es un gustazo La verdad que antes de que podamos platicar un poquito contigo De parte de tu trayectoria Hemos visto que, ahora que recién te agradezco públicamente Que me hiciste favor de enviarme un audio Fue como que motivo, audio y video perdón Fue como que motivo de crear otra vez polémica, no? Con tu personaje Pero me gustó esa respuesta que diste Otra la vamos a platicar Y pues ahora sé que antes que nada como te ha ido Como te ha ido con este problema de la pandemia Y pues como te ha ido Infierno Negro Que tal César, muy buenas tardes, gracias por invitarme aquí Estoy con mucho gusto contar con tu compañía Y la invitación que me estás haciendo Pues como nos está yendo, pues yo creo como a todos los mexicanos Mal, porque, porque no podemos luchar No hay trabajo, hay poca gente en las calles Y pues la verdad es una situación de alto riesgo Y alto cuidado Mucha gente lo toma como si esto no existiera No fuera real Desgraciadamente aquí dentro del medio de la lucha libre Hemos visto muchos decesos de compañeros De que ya no están con nosotros Hace 8, 15, 20 días Platicas con ellos y de repente ya no está Que las condoneses para la familia De verdad les invito a la sociedad Cuídense, esto no es un juego Es una realidad que nos está afectando Y por el otro lado, como dice César Este, mi nombre causa polémica O el nombre del otro, o el del otro Yo nada más como te comenté ese día Yo ni siquiera sabía que existía un Infierno Negro Por eso tomé la decisión de ponerme este nombre Ahora resulta que ya hay como 10 No sé si estuvieron antes o no Pero sí te voy a decir una de las cosas Si la gente se está fijando en mí Y estoy hoy contigo aquí Es por mi trabajo y por la trayectoria que tengo No soy un luchador improvisado Como dicen ahí, que el nombre Que las máscaras y todo Yo no me cierro a ninguna posibilidad Que haya una empresa donde nos paguen bien Y haya buena entrada Y se haga un buen trabajo Mira, con gusto mi máscara A quien la quiera Fíjate que esto tal vez puede ser muy trillado Pero lo hemos escuchado mucho Y pues el equipo y la máscara no hace al luchador Ahorita pues, como bien lo mencionas Se fijan en el personaje Pero pues tú no eres un joven Que apenas está iniciando en este camino de lucha libre Ya tiene su trayectoria Ya platicamos ahorita otras cámaras Que son casi 20 años dentro de la lucha libre O un poquito más, ahorita nos platicarás Pero pues finalmente Pues cada quien hace su lucha Y pues en algún momento Hay documentación Porque también hay que mencionarlo Si hay una documentación De alguien que tenga el nombre Pues lo más lógico es que tú te quites el nombre Porque pues Para qué crear algún problema Tienes razón Mira, si están registrados Hay un papel o cualquier cosa Pues adelante Yo me cambio el nombre En efecto Mi persona y mi esencia Y mi capacidad de luchador No va a cambiar por un solo nombre La gente ya me identifica La gente ya sabe quién soy La gente ya sabe si estoy gordito Si estoy bueno Si estoy como esté Mis paradas Mis movimientos La gente me identifica Así me pueda llamar Juan Pérez La gente va a seguir identificando Yo no tengo problema por un nombre El nombre no es el luchador Como lo acabas de decir Ni un equipo Simplemente es El conocimiento y la técnica Que tú tengas Para desarrollarte dentro de un rey Pues ahí está aclarado Para toda la gente Que quiere crear polémica Y pues si en algún momento Llega alguien con Ese personaje Que esté autorizado Por el link Y por todas Las maneras Que puedan Comprobar Que es el nombre Pues aquí Infierno Negro Pues está dispuesto A O en su defecto A manejarlo A trabajarlo O en su defecto Quitarse el nombre Como él lo menciona Por otro lado Pues ahorita esperando Que pase este problema Y pues seguirle dando Pues Ahora sé que Tu estilo A este personaje Que como bien lo mencionas Para suerte O para desgracia De muchos Te has notado Te has A la gente Ya lo ubica Ya ubica el personaje Ya atrapó A ese rudazo Que destruye A sus rivales En el cuadrátero Y pues eso También habla Más que mil palabras Pues sí Como lo acabas de decir César O sea La calidad no tiene fronteras Y la lucha que yo hago Es pura calidad Vuelvo a repetir Este nombre Lo utilicé Porque pues No sabía Que alguien ya lo estaba utilizando Pues tan escondido Está que solamente Lo conocen en su casa Que ni siquiera sabía Que existía el nombre Pero Vuelvo a lo mismo O sea Aquí estoy Para lo que sea Por otro lado Infierno Pues la verdad es que Sabemos que hay muchos lugares Que desgraciadamente No se puede Utilizar Como esos gimnasios Que volvemos a lo mismo Lo he platicado En varias ocasiones Que el profesor Vende aquí Del gimnasio concreto Nos permite hacer Entrevistas Exclusivamente Nada más Sin llegar a entrenar ¿Cómo se prepara Infierno Negro En esta cuarentena En esta pandemia? Que ya no sé Si sea cuarentena O ochentena ¿No? Pues existe que ya Rebasó la cuarentena En la ochentena Y no sabemos Para cuándo vaya Pues mira ¿Qué es lo que hacemos? Ejercicio en casa No hay de otra Correr, vengar Saltar la cuerda Lagartijas Abdominales Unas bancuerritas En casa El chiste es estar En movimiento Y estar activo Infierno Pues fíjate que Traes calidad Traes años En tu espalda De recorrer luna Y pues Fíjate No quisiérame Ahondar mucho Por tu personaje Anterior Pero Pues que padre ¿No? Que hayas ya luchado Con grandes estrellas De lucha libre ¿No? Pues si mira Dentro de este medio Yo empecé En el 98 99 Por allá Es un Más de 20 años 20 años Por allá Si Este He tenido 13 personajes Diferentes Como tu dices Un personaje anterior Fue más sonado Pero ahorita Este Por pláticas Con X empresa Este Pues decidí tener Este cambio Este nuevo personaje Esta modalidad ¿Por qué? Porque pues Les gustó como rudo Como técnico también Pero les gustó más como rudo Por eso es que se hizo La iniciativa de este personaje Casi año y medio Con este personaje Infierno Y volvemos a lo mismo Ya la gente lo agarró Lo tomó Pero desgraciadamente Pues pasó este bache De la pandemia ¿No? Pues si desgraciadamente Se tronaron muchas Este Cosas que estaban en puerta Muchos proyectos Pero pues ni modo Tenemos que seguir adelante Y aquí sigo en pie de lucha Y retomar los viejos proyectos Que teníamos Antes de esta situación Que nos está afectando A todo el país Pues fíjate ahí está Amigos de Boxe Imagínate El que es perico Y el que es perico Donde quieres ver Ahí en base En la preparación Que tiene ¿No? Díganos un poquito De esos inicios Como luchador Y pues platicanos Algo también De tus profesores Mira Mi primer profesor Que tuve Fue un profesor Que se llama Nube Guerrera Él es de allá Por Iztapaluca Y fíjate Que algo bien Bien curioso Que ahí A donde estábamos Era una iglesia Y él llegó a ofrecer Funciones de lucha libre Para ayuda A la iglesia Y tener un espacio Donde poder entrenar A jóvenes como yo Quitarlos de las drogas Y del alcoholismo Que eso es muy importante También ¿No? Se hizo el ring Pero no era un ring Como estos Era un ring De puro tablón Nuestras cuerdas Imagínate Eran tendederos Los palos Eran palo cuadrado Que eran nuestros esquineros Entonces la verdad Pues había muchas cosas Que no se podían realizar Dentro del ring Pero ahí lo que más aprendí Fue aquí Arras de lona Y técnica dentro De lo que es un cuadrilátero Posteriormente De ahí conocí A otra persona Que también estaba luchando Me enseñó Con él estuvo Muy poco tiempo Como tres meses Porque su negocio No le permitía mucho tiempo Para poder estar entrenando conmigo Otro de mis maestros Fue Barón Chumedo Gran Chumedo Barón Chumedo En Boca 7 Ya haciendo Que te gustan unos Veinte años igual De que estuve con él Y posteriormente De ahí Pues conocí gente De AAA Y estuve entrenando Con grandes figuras Como Lara Máscara Sagrada Junior El Picudo En Paz Descanse Abismo Negro En Paz Descanse El Gran Apache En Paz Descanse O sea Mucha gente De talla fuerte Gente que Aquí ha viajado Al extranjero Y pues sí Logré adquirir Algunos de sus conocimientos Para esa gente Y vuelvo a repetir Muchas gracias Por la invitación Pues ahí está Amigos de Boxx Lucharon en Gretano No lo duden Tus redes sociales Por favor Claro que sí Mi red social es única Es este Mi Facebook Es Infierno Negro Está la foto De mi personaje Para que no se equivoquen Con que son Otros nueve personajes más Ahí está Pues ahí está Amigos de Boxx Lucharon en Gretano Un gusto saludarte Infierno Negro Y pues Además volvemos a lo mismo Estar pendiente ¿Qué nos quieres comentar? Y recuerden El equipo Ni el nombre Es el luchador Uno Es el luchador Es correcto Muchas gracias Infierno Negro ¡Suscríbete!